A ver, pará. La tira igual, no importa. No, te dais un bombón. Ey, tenés el pucho en la mano, y yo lo apago. Soy el Gonzalo. Si es que la entiende, la entiende. Porque se extiende cuando entiende lo que digo. Por eso no tengo tienda, amigo. Si que tengo tienda para brindarle algo a mis amigos. Cuando estamos, cuando pintamos, cuando creamos. Cuando lo sentimos, cuando rapeamos. Así de corta, fuera segunda. Querés tercera, yo más no quinta. Y vos pa'l quinto, siempre topeando. El que la entiende, la entiende. Y yo como topollillo, porque grillo, como el grillo. Yo no grito, pero bocina. Cuando te pegó esta garchada, yo también te amo. La concha de tu hermano. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Alelíia! Pero te lo digo que lo hago con honor. Mira como yo lo hago. Este estilo bien hardcore. Dos veces que lo hago bien hardcore. Vos pasás en quinta. No sabés pasar cambios. Se rompió el motor. Al menos que no la clavé. Dice todo. Ya la lengua es medio gay. Ya le dice te amo a mi hermano. Después dice que tarado. Y después se lo va a coger. Así que nero. Este estilo que incinero. No te quería bardear. Perdoname, bro. Chocame los cinco la concha de tu hermana. Yo te cago a palo porque estoy bien recebado, bro. Mira como se lo hago. Treinta y dos. Y ahora ahí dice treinta y dos. Pero yo, Bichon, confío y mi voz. Y hoy te mato, Gonzalo. En tu vida terminó. ¡Ridao! Te amo, Lía. ¡A la plaza, mixta! ¡A la plaza, Llobo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Ara? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla! Nero te lo digo, fíjate como yo lo hago. Este estilo que está muy bien elevado. Nero te lo digo, fíjate como yo lo hago. Este estilo que sale con voz. Te lo digo, fíjate, putito. Mira como el sol, le clamo con flow. Decía que me ibas ganando y hoy se convierte en el 2 a 2. No, 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 que por favor, el rapero me quiere joder, no sabe cómo hacerlo cuando entro a la pista, claro, me gancho el hermano, ahora me gancho, también me gancho la pista, dijo el tiempo y apague, y seguía, esto sale de la lista, dieca, tía, doble tempo, te copia el, ah, nero, pelotudo, nero, no te hagas el manga, le meto con el estilo que me sale de mi manga, mira, como yo te digo, que me sale de mi manga, este se agacha, es, no, corta la racha, se agacha, palenten a la taca. Ven y se te va a caer, me gana este rap, me quiere joder, un tarado, yo estoy con su hermana en los pares, hoy también con tu mamá, se me escapa, pero, este es, nero, la mamá, pero que sale, que compila tu cerebro, ya, 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 esta se nota que la rayaba, este es el filo que se lo, te caga palo, ah, nero, te digo, que vos la flayabas, dos veces que vos la flayabas, vos sos retarada, este dice de mi mamá, y vos, haces, todos los pibes, una mamada. El ego hijo de puta, a vos te está matando, encima que los ranchos vienen acá fracasando, y yo fracturando, las rimas que voy trabajando, de hace tiempo pa' que estos perros vayan callando. Nero, te lo digo, que vos sos bien re careta, y aparte, se nota que vos sos el más feca, y te lo repito, vos sos el más feca, te subió el ego cuando le ganaste al dieca. Me subió el ego cuando le ganaste al dieca, cuando vos salgas afuera, hablame, derreta, este rapero me quiere joder un tarado, saliste de afuera a Mercedes, pero no te creas tanto, agrandado. Qué hermoso aplauso. 3, 2, 1, repita. ¿Mr. Pista loca? No, 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 no. Eh, no tira otro, yo te juro que me cago de risa, boludo, y te cortas mi boludo. Soy re Gil, chaval. Porro pepa, porro pepa, porro pepa. No, dale, dale. Fas o merca. Si, 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 si. Todo un ruido amigo. Ey vos preguntaste que habia pasado, pasa que el año le gana a perro en los variados. Es diferente oponente, estate atento, no es un atentado, mato a tu gerente. Ya, ya, negro, no es un atentado, te mato en estos que son repareados Y te lo digo hoy, negro, vos quedás apareado Y vos decís agrandado, tirás apareado Pero después de metido pedazo de puto, vas a quedar bien apareado Está bien en la frente, no sabés qué decir Me es apareado, aparentado, de que me querés ganar vos con tu free Hijo de mi puta, no sabe hacerlo como lo hacemos los kin Estos raperos son berretas, son de la reta Y eso no me va a mí Ay, negro, fíjate que hoy yo me supero a mí mismo Nero, fíjate que yo te mato y a la gente yo le causo un sismo Dos veces que le causo un sismo El jurado no le dé más réplica, no aguanta mi ritmo Este rapero me quiere joder, no sabe cómo hacerlo acá Otro que repite dos veces la rima El Budak y la Sino vino acá en el track Hijo de mi puta, no sabe hacerlo como yo lo hago Repite dos veces la rima La idea se te apagaron Ah, negro, fíjate, vos sos un bobo Nero, te lo digo que en este destilo Yo en la jeta yo te la pongo Te la digo que yo te la pongo Yo me copio al Buda, lo único que falta Es que ahora me voy a deshacer un toco ¡No! 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 Mirá, me vinieron a buscar ¡Llamarlo, llamarlo, por mí ese! ¡Macri! ¡Aca galera! ¡Hasta el jurado levanten las manos! ¡4x4! ¡A romperse todo! Me estas robando Eh yo quiero de sangre, no es usted Merca jode Quiero arrancar Yo arrancar Me esta robando Me esta robando ¡Liga! 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 ¡Te lo digo putito! ¡Soy una super! ¡No vaya! ¡Liga! Ya, te lo digo que yo hago un destello, vengo yo la clavo Y este sale bien perjudo, es por carigote, pero el puto yo te voy a cortar el cuello Este rapero dice que un Nova no tiene sentido Clauro un novato, novato dos como pensaba, los tantos amigos para respaldarte Estos raperos me quieren joder, yo lo hago parte por parte Este novato me da risa Ya, nero, fíjate que hoy te mato y te escabio como sidra Te lo digo, putito, yo soy una buena idra Y te lo digo, soy una buena idra No tengo amigos, sino tengo una gran familia Este es un tarado, yo como Ibrahimovic, hijo de puta, en los padeados Bueno el fútbol, yo te gano, está de luto este tarado Lo ejecuto, de que vino el lujo, re fracasado Nero, te lo digo, se nota, te estoy matando Estilo pleno, se nota que estoy sacando Y ahora este putito de la vida lo estoy acortando Y yo soy Messi, a la Argentina voy acarreando Vas acarreando y yo a mi rancho Por eso que me quedo con los mimos de siempre Perro y no los voy cambiando Yo los voy a entrenar a último momento Siempre como ustedes Yo estoy de delante con los mimos que Jeren Ya, ya, ya Pero fíjate que te mato, fíjate como yo lo hago Te escato como pasa Pero fíjate como yo lo hago, te tiro que sale Y yo arraso, y se los digo Que eso arraso Y con el ketchup, alto fracaso No tiene sentido Ya me la dijeron Pareado, resentido Ya me la dijeron Perdiste vos conmigo Vos ya me ganaste Ahora estás perdido Ay, pelotudo no es de estilo Lo mato con todo mi amigo Cuando yo lo mato tengo estilo Ya, yo tengo estilo No es resentido Pedazo que da el testigo Es que se resiente el estilo que traigo con mis nigos No, pero no entrate Este rape me quiere joder Yo sabe como hacerlo Cuando estamos los perros Y lo hacemos mucho más que el resentido El sentido quedó re Porque tengo el sentido De los latidos que vienen acá, GD Ay, no sé qué es el sentido Quedo re Dice este pasquero Mira cuál estilo Cómo yo lo decore Cuando yo te mato El estilo que construí Este que va muy rápido Que va muy rápido Pero si yo te hace una gran pared Este pelotudo Que habla de que decoró Pero yo fui el que lo colorió Así que se da enojé este vos Vos no implementaste nada Solo una idea Encima que no podés hacerlo Yo tengo mil ideas Para matarlo y convencerlo Ah, negro, fíjate Yo te mato conmigo Cuando yo lo hago el estilo Que sale con el flow Y ya, negro Que me sale con el flow Claro, decora lo mío Si quiere hacer lo que hago yo Lo que haces vos no Lo que hago yo con corazón Que decora pa' tu cora Yo te gano corazón En los coros Este puto me quiere ganar a mí Yo lo decoro Perro solo con un fin Ay, negro Mira con el estilo Que me huele a raso Este estilo te meto Un antebrazo Ya te lo digo Es un antebrazo De tu corazón Y hoy se va a tener un marcapasos Me abra el antebrazo Qué pelotudo Antes estaba mi brazo No te confíes, boludo Hijo de mi puta Esto yo lo estructuro Lo maduro en la cultura Está matura No es más Ay, negro, te lo digo Que vos sos el beca Vos haces cualquiera Este estilo que sale Se quedó la y se nota Que bienidrena Que bienidrena Estaba tu brazo en pajera Y qué pasó Te metió un gancho Bien justo en la pera No le erraste Te pifaste No entraste No la encajaste Solía que mejor representa Su pacha Playaste Te fuiste En un compás Y vos solo acabaste En un momento Cuando solo viste a tu mujer Y playa ¡Tiempo! Tiene apretado Vamos a estar a dormir ¡Tiempo! Aplaudo, bien 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 Aplaudo, bien